... Usted prácticamente con lo que nos está diciendo le está abriendo la puerta a esta empresa a funcionar en el marco de la legalidad. El sindicato se opone firmemente. ¿Cuáles son esas reglas y esas normas a las que tendría que adecuarse esta empresa para funcionar en la capital federal? Primero yo no le estoy abriendo la puerta ni cerrándosela a nadie, no es mi rol. Hay una cantidad de normas que se piden para poder transportar gente en la ciudad y hay que cumplirlas, y eso es válido para todos. Y el sindicato dice lo mismo que estoy diciendo yo. El sindicato lo que dice, por lo menos lo que escuché hasta ayer, es que hay que hacer cumplir las normas a todos por igual. No puede haber una competencia desleal y tampoco puede haber un sistema que no garantice la seguridad de los pasajeros. Con lo cual mi posición es, en ese sentido, por lo menos lo que vengo escuchando, es similar. Y te vuelvo a dar el ejemplo de ICI Taxi, que generó una controversia similar hace un par de meses, y se vienen adecuando las normas. ¿Cuáles son? El registro profesional, garantía, las normas de seguridad vial para el pasajero, el cuidado del pasajero, eso supone seguros especiales, la verificación del estado de los coches. O sea, todo lo que se le pide hoy a un taxi para poder circular en la calle, o lo que se le pide a un remis, son normas que lo que apuntan es a garantizar la seguridad del pasajero. Tenemos que velar por eso, por supuesto. Gracias. Y en eso coincidimos todos, es cumplir la ley lo que pedimos. Gracias. Gracias.